Que es una herramienta jurídica que se le da al gobernador de la provincia para que pueda adquirir vacunas para inmunizar contra el COVID-19 en forma directa. Y esto es importante porque, bueno, es una ley que se aprueba recién y también fuimos los primeros en presentar en todo el país, digamos, todas las otras provincias lo hicieron después de nosotros. Y, bueno, el debate se dio porque, bueno, nosotros hablábamos de temporalidad, es decir, le queríamos poder poner un término a esta ley. Bueno, democráticamente el bloque oficialista tiene mayoría y, bueno, votamos. Pero después en lo general, en la estructura, estuvimos de acuerdo. Lo importante también hay que aclarar que esto no significa que mañana vamos a tener las vacunas acá porque, bueno, es un bien escaso en todo el mundo la vacuna, así que, pero bueno, tiene la herramienta por lo menos jurídica para sentarse a hablar con quien tenga que sentarse a hablar del gobernador e inmunizar a la mayoría de los chaqueños porque en la actualidad tenemos 67.000 inoculados, es decir, con las dos dosis. Pero vuelvo a repetir, no significa que la vamos a tener mañana porque esta es la ley.